Uno se pone a pensar y Eddy ya no está más en la tierra, nos fascinan las mismas cosas, es como que uno siente una conexión ahí, y era importante, es un tipo que no es una persona cualquiera, él cambió el instrumento, inventó muchas cosas que usamos como si nada. Guitarras tienen micrófonos, es un imán que capta la vibración de la cuerda, como hay otros metales alrededor de una guitarra por todos lados, en el ambiente, afinador, a veces suele meter ruido en esos imanes, entonces el tipo sentía eso, y agarró, sacó el micrófono y lo empezó a envolver en síntesis y dio cuenta que cada vez disminuía ese ruido, porque había menos interferencia, hasta que un día se pudrió y lo metió en cera de depilación, creó un aislante que hasta ese día no existía eso, y hoy en día cualquier Gibson, cualquier Fender trabaja con eso, su cabeza iba más allá de un guitarrista, era un científico, lo hiciste.